En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Viudas, madres solteras o simplemente abandonadas por su pareja, en Michoacán más de 258 mil mujeres están solas frente a un hogar. Viudas, otras divorciadas, otras que nunca se casaron pero concibieron algún niño o niña y jamás supieron de su pareja, simple y sencillamente son muchos los factores, otras porque algunos de ellos se fueron a Estados Unidos en busca de alguna oportunidad. Lavando y planchando ropa ajena unas, como sirvientas, otras, pero todas con el común denominador de sacar adelante a sus hijos, enfrentan una serie de obstáculos ya que su trabajo es mal remunerado. La traba principal es que comentan que se les dificulta que sean contratadas para algún trabajo y por eso siempre hacemos hincapié en que aprendan algún oficio. Con cinco hijos y solo con la primaria cursada, Lorenza Herrera Barajas, originaria de Los Reyes, lleva las riendas de su hogar con un salario de 500 pesos semanales tras el abandono de su esposo. Porque mi esposo se fue y me dejó. ¿A dónde se fue? Se fue, ahorita está en Estados Unidos, pero ya pues él ya hizo su vida por allá. ¿No le ayuda con nada? No. ¿Y qué tiene que pasar usted para eso? ¿En qué trabaja? Yo trabajo en casa, en casas. ¿En promedio como cuánto gana por día, semana? Pues depende lo que hagan. ¿Pero en aproximadamente cuánto se gana? Pues unos 500, 600, depende pues. Para María Guadalupe García, originaria de Yirimbo, la situación no es mejor. Ella saca adelante a sus tres hijos con 60 pesos diarios que gana planchando ropa ajena. Buscar otro empleo no le ha sido fácil, ya que tiene 50 años de edad y una niña de tres años que nadie le ayuda a cuidar. Sí, sola. ¿Por qué? Porque el papá de ellos me dejó, me abandonó con ellos y estoy sacando adelante a mis hijos. ¿Y en qué trabaja ahorita? Lavando y planchando. ¿Es difícil esto? Pues es difícil, pero todos modos, chale ganas para mis hijos. ¿Cuánto le pagan más o menos por esto? ¿Cuánto gana por esto? Este, me dan 60 al día. Sentada en una silla de ruedas, María Elba Pérez, originaria de Zamora, no la pasa nada mejor. Ella es madre y padre de sus dos hijos. Yo trabajo en lo que, en lo que, en lo que, pues, siempre desde chiquitos. Sí, que nos paguen mejor. ¿No se valora el trabajo mucho en la mujer? Pues no, pero dicen que deben de valorar, porque hacemos más trabajo, fíjese, en la casa y luego salir afuera. Así es que hacemos doble. Provenientes de 103 municipios del estado, este día mil mujeres llegaron hasta la Casa de Gobierno para recibir un apoyo que el gobierno estatal les brindó para seguir adelante en su tarea de ser madres jefas de familia. Pedimos también la presencia de María Elba Mendoza Magaña, del municipio de Apatzingán. Pedía Chávez Arreola, del municipio de La Huancana. Durante el evento, el mandatario michoacano anunció la autorización de otros 500 apoyos para estas mujeres que dan todo día a día para sacar adelante a sus hijos. Se ha hecho una aprobación para ampliar este programa en un 50% más. Y habrá 500 apoyos más, 50% más que los niños que ya se habían aprobado. A través de la Secretaría de la Mujer, también se otorga asesoría y respaldo financiero a mujeres para que aprendan algún oficio y puedan iniciar su propio negocio. Para Guasar TV, Sandra Saenz.